Ahora es el momento de sentir un poco lo que sienten nuestras mujeres al estar con tremendo bombo. Hambre, antojo, hincharle al marido. Una cosa más que sienten que es incomodidad por tener tremenda panza. Entonces, nosotros vamos a hacer una prueba ahora. Nos vamos a poner un globo en la panza para quedar como embarazados y sentados vamos a tener que atarnos los cordones. ¿Estamos de acuerdo? Vamos arriba. Un precioso juego para cacho bochinche. Totalmente. Silvas a su hijo. Con seis meses ya no se puede agacharse, o sea que voy a ver qué siente. Bien, vos el trame. Bien, gracias. Es un padre ejemplar. Una linda imagen, vamos a ponerlo en el costadito para que nos vean. ¿Estamos todos con cordones desatados? Sí, señor. Agar las patas arriba. Bien. Pronto. Cumbra unas prisas. Listo, ya. Pideme el trame, eh. Y eso por ayudar a mi mujer. Todos los días. Yo le compré championes con Bel, que no es lo que pasa. Segundo juego. Nos quedamos con la pancita puesta, eh. ¿Está molestando? No, no, viene bien. Bueno, pensé en ella que no tiene nueve meses adentro. Para practicar cuando le vamos a dar la misma línea, ¿ya estuviste practicando con algún sobrinito? Eh, sí, sí. ¿Toma madera? Eh, ¿yo? No, yo tengo a Tiago, pero cuando era chiquito, sí, creo que una vez le cambié el español. Franco, ¿le da la misma a Tabárez? Eh, bueno, en ese caso sí, pero no, vos sabés que con los muy chiquitos tenía como medio pánico, con los agupas, esas cosas, ¿no? Vamos con el juego de tomar la misma. Vamos a tomar la misma. Una para acá, una. Qué imagen preciosa, Sebastián Beltrame. No llores más y toma la mema. ¿Está? Uno, dos, tres. Fondo blanco. No sale nada. ¿Cómo hacen estos, guachos? Yo aprendí porque mi familia son todo gallegos y toman de la bota, ¿viste? Por razón se acotan la por de mierda. Después de tomar esto quedan muertos. ¿No tenés una trincheta para abrir acá? Le queda el fondito nada más y se viene, ahí está la carrera. Beltrame está lejos, eh. Lejos de conseguir la victoria y eso que mete lengua a cara de perro. Acá tenemos señores y señores a Martín Angiolini. ¡Decime que sí! ¡Decime que sí! Ganador legalmente, Angiolini. Miren este regalbavero que tengo a Vicente adentro. Última prueba y bastante complicada. Ponemos en lugar del bebé un muñequito, pañales y una mudita de ropa. ¿El gatito? ¿El gatito? No veo el parecido contigo. Se parece más al padre, eh. Pañal, ropa y gorrito. ¿Estamos? Voy a aclarar que es la primera vez en mi vida que voy a intentar esto. Pronto. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Portate bien, trompita! Si no te voy a hacer chachas en la colita. ¿Sabes, mami? Prometo que voy a portarle bien. ¿Eso es lo que me dices siempre? Segundo, 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 segundo. Beltrame. ¿Está por el pañal todavía? ¡Se le cayó el pibe de cabeza! ¡De franco! Pero mirá lo que hizo las manos. Parece mulera, no sea malo. ¿Puedo doble pañal? ¿Y cómo está al revés? ¡Vos sos el pañal a la... Muchisito va para adelante. Igual no pasa nada, aguanta la cajona. Lo que pasa es que el mío es varón. Señoras y señores, esto ha sido una prueba de padres primerizos. Creo que hemos no aprobado con éxito. ¿Querés decirle algo? No, que ya estoy terminando. No, otra vez se le cayó. Se le cayó de cabeza por tercera vez. Los chicos que cantaron esta canción.